Hola y bienvenido al blog de FM Formación. ¿Sabes lo que es el azul de Prusia? Hoy te lo voy a explicar. El azul de Prusia es un pigmento azul oscuro utilizado en la mecanización de piezas de ajuste, como moldes, matrices o engranajes. La forma de utilizar el azul de Prusia es muy sencilla. Cuando las piezas que quieras ajustar están mecanizadas, se pinta una de ellas y se une con su pareja. Al volver a separarlas verás qué partes tocan y qué partes no, de una forma muy evidente, ya que el azul de Prusia dejará marcas en la pieza que no estaba pintada. También verás que la pieza que has pintado ha perdido azul en algunas zonas. También se utiliza en la reparación de motores para asegurar que las válvulas asientan bien en la culata. Como curiosidad, el nombre químico es hierrocián, azul ferrociano. Y lo cierto es que en España lo conocemos como azul de Prusia, pero dependiendo de dónde se fabrique le cambian el nombre. Por ejemplo, azul de Amberes, azul de Bronce, azul de China, azul de Delft, azul de Diezbast. Desde luego, lo que está claro es que es azul. En 1704, fue cuando el químico Heinrich Diezbast descubre el azul de Prusia por casualidad. Un bonito día en la Berlín del siglo XVIII, el señor Diezbast estaba elaborando colorante rojo, cuando se dio cuenta de que le faltaba ceniza para precipitar el colorante. Se ve que se usa ceniza para esto de los colores. Por suerte, su colega Johan Conrad Dieppel estaba por allí y le dio un aceite inventado por el mismo Dieppel. Ya te puedes imaginar el nombre, aceite de Dieppel. Al añadir el aceite a la mezcla apareció un colorante azul en vez del rojo que ellos esperaban. Dieppel mejoró la mezcla conseguida y entre los dos la comercializaron con el nombre de azul de Berlín. La receta del colorante fue un secreto, hasta que en 1724 fue descubierta y publicada en la revista Philosophical Transactions. El azul de Prusia también se utiliza para curar la intoxicación de talio y para la intoxicación por cesio radiactivo. También es usado para detectar la falta de G6PD en la orina. Se administra por vía oral y su ingesta puede generar estreñimiento, bajada de potasio y heces oscuras. Si quieres una opinión personal, poco me parece si te quita una intoxicación por radiación. Y si buscamos el azul de Prusia en el arte, hay uno de los cuadros más famosos que utilizan el azul de Prusia, es el de la gran ola de Kanagawa de Okusai. Esta estampa japonesa fue publicada en 1833 en Japón. Es la obra más conocida del artista Okusai, y una de las más famosas del mundo. El original fue vendido en 2018 por la friolera de 540.000 dólares. Espero que hayas disfrutado escuchando el capítulo tanto como yo preparándolo. Con esto me despido por hoy, no sin antes recordarte que este podcast es una iniciativa de FM Formación. Una plataforma de cursos online de fabricación mecánica. Te agradecería mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcasts, el me gusta en iVoox, el like en YouTube y las 5 estrellas en Spotify. Así nos ayudarás a que este podcast siga existiendo. Espero que te haya gustado el programa y gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.